Bienvenidos a Deporte Central, donde te llevaremos las noticias regionales e internacionales. Debido a esta decisión, el partido entre la Olimpia y Montreal Impact, que se iba a jugar el día martes en San Pedro Sula, queda suspendido. En el comunicado, el organismo explicó que debido a la pandemia mundial que ha generado el COVID-19, los eventos con público se han suspendido en la región para evitar el contagio de las personas involucradas. El comunicado dice así, para CONCACAF, el bienestar de todos aquellos relacionados con nuestros partidos y competencia es de suma importancia. Hemos estado monitoreando de cerca la situación de salud pública a medida que ha evolucionado en los Estados Unidos y en toda la región, dice el comunicado. Luego agregan, teniendo en cuenta los desarrollos de anoche, incluidas las nuevas directrices emitidas por países, ciudades y estados, hemos decidido suspender la Liga de Campeones de CONCACAF y Escociapán con efecto inmediato. Finalmente explican las razones y lo que hablarán próximamente. Continuaremos discutiendo sobre otras próximas competencias de CONCACAF y emitiremos una nueva declaración pública a su debido momento. Recordemos que el Olimpio había ganado 2-1 al Montreal Impact en condición de visita el pasado martes con goles de Jerry Benson y Jorge Benguche. El otro partido que se disputaría el día de hoy sería entre Los Ángeles Fútbol Club y el Cruz Azul de México, que se ha suspendido debido a que el presidente de Estados Unidos prohibió los eventos con mucha gente. La MLS y la NBA cancelaron sus temporadas, al igual que todos los eventos del tenis. Pasamos ahora a lo que es la Liga Nacional, donde hubo una reunión importante. El presidente de la Liga Nacional anunció este jueves que tanto la jornada 13 como la jornada 14 del torneo clausura se jugarán a puerta cerrada, esto incluyendo el clásico capitalino entre el Motagua y el Olimpia. Las medidas son debido a las prevenciones que se toman en Honduras y todo el mundo por la propagación del coronavirus. En el país solamente se han registrado dos casos positivos. El partido más importante, como lo hacíamos mención, es entre el Motagua y el Olimpia, el cual estaba programado para jugarse el sábado en el estadio Carlos Miranda de Comayagua a partir de las 3 de la tarde. Debido a todo esto, se han tomado las medidas necesarias, el cual es impedir la propagación de este virus. También en la Conmebol fueron suspendidas las eliminatorias para Qatar. La FIFA confirmó que los partidos programados del 23 al 21 de marzo fueron aplazados por esta pandemia. La FIFA postergó el inicio de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, cuyas dos primeras fechas estaban previstas para el 26 y el 31 de este mes. Según anunció el comunicado de la FIFA desde Zurich, luego de consultar a la Conmebol, se decidió posponer el inicio de la clasificatoria sudamericana. Bueno, todo esto que está pasando es un golpe duro al deporte de CONCACAF, CONMEBOL, UEFA, en todas las regiones prácticamente que se juegue el fútbol a nivel profesional. Esperamos que las cosas mejoren y que se puedan tener las medidas necesarias. Recordemos que el Olimpia venía con una muy buena seguidilla de partidos, sin embargo, toca esperar. Bueno y con esto me despido, sin más recordándoles que pueden seguirme en Facebook como Deporte Central 504 y en Instagram como guión bajo Deporte Central. Los enlaces en la descripción.